A tu bebé, ahí está bien que se ve tu bebé, mira, va a estar empujándose ahí de las paredes del útero, ¿viste? Se impulsa, mírala, agarra tu matriz como si fuera un brincolín, mírala, ¿viste? Eso indica que el bebé está muy bien, ahorita está jugando. ¿Ya se puede ver si es niño? No, todavía está muy chiquito.